Un chico amado se me acertó por ahí Un chico amado se me acertó por ahí Un chico amado se me acertó por ahí Me va a mostrar cuál es la talla de sus botas Me va a contar de su bate y sus pelotas Te me acercas como un rey a contarme de tu ley Pero no te olvides que no soy ninguna güey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un chico amado se me acertó por ahí Un chico malo yo sé qué va a decir Me va a mostrar cuál es la talla de sus botas Me va a contar de su bate y sus pelotas Tú no bailas, gangas cae No me duras ni un brau Tú no mueves las caderas ni pa' caminar Te me acercas como un rey a contarme de tu ley Pero no te olvides que no soy ninguna güey Venga cero, un dos Venga cero, venga cero Venga, 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 venga Venga cero, un dos Venga cero, venga, 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 venga Un chico malo se me acerca por ahí Un chico malo yo sé qué va a decir Me va a querer apuntar ya con su pistola Pero sé que es tu celular, bebe a la cola Rega ya te va a asumir que yo soy la VIP Las botellas en tu mesa no son nada para mí Imano, 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 imano Recono! Recono! Richtig! ¡Suscríbete al canal!